No es fácil hacer una canción Para el método... ¡Arjona! Algo así sería un problema Sí, y nos podrían demandar O tal vez muy cliché ¡Sí! Sonaría muy al flaco Con guitarras volteras Y sería muy German Si sonara charala German no, German, ¿ok? Si fuera por marín Muy bien Cumbia de principio a fin Qué difícil es rimar El método arjona Proche Proche ¿No está muy raro esto? Proche ¿Y por qué no graban un reggaeton? ¡Método! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! y yo Germán Charalá Castellanos ¿Cómo están? ¿Cómo le va? un aplauso para Germán Charalá Castellanos ¿Dónde está la colonia de Charalá? no, no, no oiga, ¿de verdad no vino nadie de Charalá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién está cuidando el pueblo entonces? esta noche había un bautizo entonces no se vinieron por la feria tres personas de Charalá muchas gracias ¿verdad? porque están de feria y decidieron gastarnos un ratico a nosotros que putería solo por eso vamos a ser muy charrosos igual no nos pensamos demorar para que ustedes sigan en sus actividades la motelidad que tienen programada para hoy ¿Quiénes van a moteliar después de acá? a ver, le mantén la mano con orgullo a ver, ¿quién? la mamá de Germán apenas la levanta ¡eh, viejo! oiga, un aplauso para la familia de Germán Castellanos que está acá ahí está Doña Virginia y Don Felizpe esto parece como la muestra del trabajo de grado ve a mami lo que hagas son una izada de bandera prácticamente y vino alguien a ver a Carlos, a Marín esta ciudad y yo tenemos una historia ¿usted no le sale a toda la familia en Bogotá? no, a mí me gusta mucho Bucaramanga siempre me ha gustado mucho venga, no le quiero dar la espalda a la gente de acá no, ni me ha faltado ¿por qué dale la espalda como a 80 personas? esa hijueputa de espalda todo el ala oriental no ha podido ver nada esta es una ciudad bastante vallenatera, ¿no? sí, acá sí yo me acuerdo vi a Jorge Ñate una vez cada babigo ¿tiene a Jorge Ñate en sus imitaciones? esa manera como se suena y se le acaba la carrera entre otras cosas nos quedó un poquito bajita la sí voy a levantarme mañana uy, marica qué cantidad de abdominales que hice mire, esta es la pregunta que siempre hacemos y siempre nos sorprendemos ¿quiénes vienen por primera vez y por primera vez ven el método Arjona? haga una bulla es que ¿quiénes vienen por primera vez? pues si es primera vez que nos presentamos en Bucaramanga, Cacorro no, 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 espere yo la sé con esta es la primera vez otra vez fuimos a hacer un show a una cárcel y dije, hermano a todos gracias por estar acá tenemos un show la próxima semana los que nos quieran acompañar que vuelvan vuelvan ustedes es que la pregunta estuvo mal elaborada ¿quiénes han oído alguna vez el método Arjona Project en el podcast o lo han visto en YouTube? no, pero vea creo que es más fácil al revés ¿quién es? ¿quién no tiene ni idea ni puta idea quiénes somos nosotros? ¿quién vino buscando plan de la feria de Bucaramanga? ¿vinieron a acompañarlas a ustedes o qué? ¿a ti? bueno, esperamos que no hayan perdido el tiempo, muchachos igual, ¿quién pagó? ah, pero es que él sabe la mamadita que le esperaba ah, no me quieres acompañar ve, se me secó la vagina más raro hay, pero a quien le da culo mal parido acompáñenme en mis planes no todo es culiar mi amor vamos, eso hay un previo la risa del man me da pena pero así es tengo una pregunta ¿cuántas de las personas que hay acá en este momento tienen calzado de Bucaramanga? cuente lo que le pasó con el taxista bajando no, bajando dijo oiga, muchachos les recomiendo mucho que van a buscar zapatos a San Francisco un zapato de gran calidad marica, yo nunca he visto a ningún bumangués tengo varios amigos bumangueses que me dicen miren, marica puro calzado de Bucaramanga vean es un guante no, pero es verdad a ver, levante la mano que tiene calzado de Bucaramanga no a ver sí no, no, no una persona en Bucaramanga ah, no, eso sí es calzado de Bucaramanga claro pero esa es mejor miren, muéstrala, muéstrala esa es mejor en Semana Santa pero María Hernández nunca ha dicho uy, nos está nos está apretando calzado de Bucaramanga esa chanclita en Temu ocho mil la vi ayer y le regaló nueve millón doscientos lo que pasa es que demoraba ocho meses sin llegar pero a mí por ocho mil no me parece costoso el man manejando el barco en las chanclitas hay una señora en Colombia que la sabe oiga, no pero es que sabe que le voy a decir algo de Bucaramanga a San Francisco si van las mujeres a comprar zapatos las mujeres pero los hombres no hay poder humano ¿cierto? nosotros compramos ese en Adidas ¿cierto? yo no he visto un man que diga uy, voy a ir a buscar zapatos a San Francisco los manes no hacemos eso las mujeres sí porque los mismos zapatos que venden en San Francisco que venden en Cabecera en la Quinta los venden allá pero ciento ochenta mil pesos más baratos ¿cierto? los manes de Adidas diciendo ¿y si ponemos una tienda en San Francisco para que las viejas vayan con los manes? eso vea es un machetico los Adidas Bucaramanga uy, aguanta oiga, hoy tuve la suerte de hablar con mi médico de cabecera me soñé este chiste desde que anunciamos de hecho estoy en mi hotel de cabecera Hotel Bari el mejor hotel ubicado en el prestigioso sector de cabecera Hotel Bari con ducha programable marica de verdad estamos en un hotel que se llama Hotel Bari si de pronto ella no es de motel llévela al Hotel Bari que es un hotel bueno five hours sí, y a las mujeres les gusta más que sea con H y no con M pero la ducha tiene tiene para cuadrar la temperatura en grados eso me parece yo lo había se lo había dicho una vez marica eso es un machetico que usted diga yo me baño en 38 yo me baño en 40 de fiebre yo me baño en 4 a no a mi lo que me parece incómodo es que hay como regaderita pues deja que uno puede descolgar y vale que a quien vale porque eso lo obliga a uno a hacer poses que usted nunca antes había porque uno ya pone un piecito acá y empieza así y uno de hombre cuando le cuida tanto bañase con ducha es pa' cacor pa' poeta es cacor empieza uno como sí a mirarse en el espejo no hay una así en este ángulo no lo había experimentado ahí hemos pasado este rato muy agradable hasta el momento bueno de que vamos a hablar hoy mi querido charala castellanos el método Arjona Project bienvenidos el tema de hoy por la fecha adivinen que tema es feria de Bucaramanga ferias y fiestas del país empecemos con la fiesta de San Pedro los acentos déjese en la rodadita oiga una pregunta ¿cuál es el personaje que más les gusta de los que hace Marín? ¿cuál? la de la calle la miquito oiga estuvimos en la foda la chismosa ¿cuál de usted? el albañil oiga si el hijueputa el fran ese mal parido ese hijueputa ahí que tuve que con una ducha en el hotel el culo es que se lava el culo ay Dios mío bueno vamos a hablar hoy de de amor y amistad pero más que hablar de amor y amistad el tema se llama diferente si si por eso vamos a hablar de amor versus amistad amor versus amistad porque no es lo mismo amar que que amistad amar y puede que que uno con el amor no sea tan amigo no también puede pasar claro no existiría las mozas si fuera uno porque no vamos a hablar de mozas tampoco ni me va a faltar porque pero si claro es un día para pasar con la pareja estable ¿no? si y gente que haya tenido historias por ahí ocultas como que no 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 vas a tocar no no hue puta delante de mi esposa no 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 otro vez si un amor no me gusta ¿cuál era el verdadero nombre? no amor versus amistad si me toca borrar todo entonces comienza usted yo puse es que amor y amistad empieza el local mire los colores de lapiceros que traje oiga verdad ¿dónde están los búcaro mano? yo me alegré mucho yo soy hincha de los once caldas entonces sé lo que es ser hincha de un equipo chiquito y lograr algo que uno nunca se haga ¿chiquito este? ah no mentira mentira no pues a ver el bucaramanga no es que el partido que perdimos con el real madrid eso no no va a pasar nunca biafra lo felicito de verdad eso es una emoción ustedes saben una emoción que uno no la conocía la primera vez que uno queda campeón no eso es como la primera vez que yo comí arepa santandereana que para mí para mí con el perdón de los paisas es la arepa más rica que hay en todo Colombia yo digo lo mismo claro lo mismo dijo en Manizales y habla mierda la arepa Manizales no 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 es verdad es que la gastronomía antes de entrar en el tema amoroso la gastronomía bubanguesa yo creo que esas sirven mucho sirven mucho pero creo también creo y no quiero hacer lambón ni nada pero no va a metida antes de lambón decir que Bucaramanga es la mejor ciudad de este país pero yo si creo que Bucaramanga y me voy a los golpes con los costeños tiene mejor comida rápida que cualquier otra ciudad de Colombia tartara y piña grus tartariña ustedes inventaron una joda que se llama la tartariña usted sabe que es eso me imagino que es tartara con piña no es salsa rosada con miel mostaza pero la gente tiende a confundirlo el mejor es el mejor para los juegos de palabras voy a tomar otro poquito que ya me está dando risa de mis chistes hermano arranque yo quiero hacer una pregunta como es el amor y amistad podemos amor versus amistad En pleno 2024 Les quiero dar esa pregunta Y si usted me quiere responder Todavía cuando uno sale con alguien Le pide el cuadre Eso se usa Que si uno todavía le dice Oiga, Aminta, ¿quiere ser mi novia? O, no, porque yo me doy cuenta Que uno a veces empieza a salir con alguien Y por inercia de pronto dice No, ya somos pareja Entonces la pregunta es, ¿todavía se pide el cuadre? Que a veces a la otra persona la coge como cortica Que una sorpresa, ve, mira, te presento a mi novia Y la otra es como ¿En qué momento me ascendieron? Y ahora con qué cara le llego a mi esposo Pero yo no sé si eso sea más de las mujeres Que nosotros los hombres Nosotros los hombres somos más prácticos No nos gusta complicarnos con eso Entonces como que asumimos Yo por ejemplo asumo desde el primer te amo Que ella es mi novia, ya Aunque le esté pagando Veinte mil más y te amo Pero yo sí soy romántico A mí me gusta decir Sí, claro, es que sé, claro ¿Ustedes no? Sí, 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 yo también Pero hice la pregunta O sea, le dije Oye, todavía está Porque es que uno cuando está coqueteando Es como una pequeña tira de perro, pues O sea, es como una emboscada A cada salida Donde usted va por un objetivo Y ella está esperando Que usted le diga eso No Porque puede ser debate Amiga, este man Pues ya me dio hasta por el culo Y nada que me Perdón un momentico O sea, ¿qué más quiere de mí? El hijo de puta Perdón un momentico Porque toda la vez que uno dice Te amo antes de pedir culo ¿No? Le di culo No lo voy a dejar el cuadre No, pero por ejemplo Saludos a mi mamá Que estos temas Hace poquito Me pidieron el cuadre Ay, pensé que el culo No, por eso Mi hermano también Todo seco Todo Me pidieron el cuadre Y yo, Jorge Pero estamos apenas conociéndolo Yo no me Estoy desconfundido No nos apresuremos Pero a las mujeres les gusta Que se lo digan O sea, que sepan Qué lugar ocupan Sí o qué ¿Y antes o después de pedírselo? No, porque O sea, para mí me parece que No, después A mí me parece Antes No 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 Por eso vino sola Así ve Pero hay alguien acá Que se haya cuadrado Antes de haberse lo dado al man Ah, al man Perdón No, por eso Te vi parecer un poeta Pero es que pasa Que uno le dice Venga, mi amor Pero déme esa pruebita A mí me gusta hablar Como cantanderiano Que es más romántico Déme esa pruebita Mamita Entonces ella dice Uy, papito Pero es que yo no te lo voy a dar Si no somos novios Y uno Mamita, ves que yo te quiero pedir El cuadre también Hay mujeres que Que dicen No, es que Él me lo pidió Esa misma noche Y me Y se lo dio ¿Cuáles mujeres? Inventando estadística Hay mujeres Cuatro de seis mujeres Cuatro de seis mujeres Bueno, Germán No, pero lo que le iba a decir Era que Las últimas dos relaciones Que he tenido Yo mismo le he preguntado Si eso todavía se usa Y cuando me dicen Obvio yo Quiere ser mi novio Entonces lo hago Eso es como una hueva Porque me da pena decirle Cuadrármelo Y que me diga ¿Cómo así? Pero si hace dos años ya Ya estábamos cuadrados Hace poquito me tocó Ver en un evento Que una vieja Le pidió El matrimonio O sea, le pidió La mano al man Le dio el anillo Sí No, no, pues La mano ¿Cómo se dice? ¿Le pidió la mano? ¿Cómo sí? O le pidió el anillo Oiga, una pregunta Antes de avanzar ¿En qué momento Los dueños de Fonda La Chismosa dijeron Ya está bien De colgarle hueonadas No, póngale otro Somberrito allá Y estamos Es con todo respeto ¿No? Fonda La Chismosa No, no, no No, la Pero esta es una Fonda elegante Porque no veo Por ningún lado Prosiga Semidón ¿Qué es eso? En todas las fondas paisas Hay un Prosiga Semidón No, la mierda Madre Es que Prosiga ¿Qué putas dice Prosiga? ¿Alguien ha visto Prosiga Semidón En una Fonda Paisa? Se nota que no son Tanto de ir a Fonda Paisa Solo Fonda La Chismosa Un aplauso para Fonda La Chismosa Por favor Hay también Están Matachitos Castellanos Hoy en el público Sí Los fanáticos Del Método Arjona Han oído Nuestro único Enunciante Cuadros Castellanos Cuadros Castellanos Sí Un aplauso Para Cuadros Castellanos Cuadros Castellanos Los Mejores Matachos De Santander Matachos Mi hermano No son matachos Es arte Esas caricaturas Que Gemana hace una belleza ¿Cuál es que es la guardita De acá? ¿El superior? ¿Ya no? ¿Se acabó? Eso es como desde la época Que estaban los letreros En la Fonda Eso de Prosígase Marina de rato No sale Oiga Mi última borrachera Fue con un aguardiente superior Aguardiente superior El gran anís De Santander No Yo era mucho De aguardiente superior Y piña y pinto Piña y pinto ¿Esta todavía existe? Claro Eso debería ser patrimonio La cola y el La cola De ser patrimonio Universal Inmaterial De la De la humanidad ¿Inmaterial por qué? Porque no tiene cola Pero les hago una pregunta ¿Acá hay más gente de piña O de cola? Sí Eso suena gracioso ¿No? Yo soy más de cola Que de piña Perdón Esa es la clase de humor Que yo manejo Para los Es un humor sutil Pero a la vez Se pone a pensar ¿No? No sé Bueno ¿Pero qué? ¿Dónde están nuestras ideas Geniales? No ya Yo va a usted Ya mi idea Usted habla El amor Versus la amistad Sí Amor versus amistad Hago una pregunta rápidamente ¿El sexo entre amigos Fortalece la amistad? Sí 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 Pues mire que usted Es que yo creo que la respuesta Aquí varía mucho Los hombres Vamos a decir que sí ¿Cierto? O hay algún hombre que diga No, eso daña la amistad Yo respeto mucho a mis amigas Miren que ya te me la llevaba mal Con Marín Bueno Yo en la universidad Me comí tres amigos Y no nos volvimos a hablar nunca más Es más Ahora nos vemos Y nos hacemos los maricas Y va una vez Y sí No, pero ahora decimos Nos hacemos los LGTBI Los no binarios Pero usted ¿Qué opina? Sí, yo creo que no pasa absolutamente nada Si uno tiene la suficiente madurez emocional No pasa nada Qué chimba ese cuento Cuando uno quiere culiar Dice eso Nosotros somos seres evolucionados O sea O sea La amistad es Somos seres físicos Sintientes Y lo que importa es Como matar las ganas Pero la amistad sigue No pasa Pero si usted se pone a meterle sentimiento Y que vamos a cine Y no No La respuesta es no Yo tengo una teoría Y es que la mujer Que le responde eso a alguien Es porque no le lo quiere comer ¿Cómo así? Que le responde qué Pues porque la vieja Si le gusta Y le parece pintoso La amistad vale chimba inmediato Es como a Brad Pitt ¿Quién le va a decir Ey no, estás confundiendo las cosas Es Brad Pitt Listo Jennifer Aniston Ah porque tuvieron problemas Porque es la exesposa Usted está haciendo preguntas Yo respondo perdón Marica pero O sea Hay una escena típica De los dos amigos Cuando están Así con la sábana Acá mirando para arriba En el motel Y dicen La cagamos No Y el hermano No, no Marica Todo bien Pero es que nosotros No somos amigos Somos hermanos Uy Es humor Y cestuoso Por el humor Y cestuoso Por ejemplo Yo salgo con Esta noche Para mi Bucaramanga ¿Cierto? Me voy por ahí A joder ¿A dónde vamos ahorita? Ya sabemos el nombre El rematadero A recuchar Montpelier Casa y Pinto Se llama No Pero entonces Por ejemplo Ustedes Amigas salen hoy De fiesta Están acá Y se miran Yo le diría A la vieja Marica Usted no sabe Ese mamá Usted no lo conoce Ese mamá De pronto Mañana le va a contestar Yo le contesto mañana Yo no me voy a abrir Yo no la voy a tratar mal Yo la llevo a la casa Yo creo que El sexo entre amigos Debería Tener un poco más de valores Yo creo que está Es aprovechado Deberíamos promover más El sexo entre amigos Claro Sí, claro ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes están de acuerdo De eso esta noche? Todos los manes Levantando la mano Con las amigas Todos los emparejados Ahí con el ojo Con lo que salen ¿No? Ay, eso es cuenta De la mano Una gana De levantar la mano Y Los manes Chocándole a las viejas Ay, qué bonitos Que seamos amigos Tú y yo Hace rato Y para fortalecerlo Con mi esposa ¿Qué hay para hacer? Lo que hay Hay formas O sea Hay formas de que O sea, uno no le puede decir A una amiga Porque yo, por ejemplo Varios de mis relaciones Sentimentales Se han dado con amigas Porque, no, no, no No te rías Que es en serio O sea, si te vas a reír De las cosas que yo digo Es que no te rías Respeta No, no, no Porque yo lo que siento Es que Si uno genera Una energía Con una persona Y se ríe Y se divierte Y pasa Pues después Eso se va a confundir ¿Sí? Yo me confundo Yo soy un man Uno riendo Con el pipí Para abajo Qué confusión La placa Acá En la red Ahí como Él le atravesó El pipí Ahí de la nada Órica, mira Cómo me tenés Pero hay como amigos No, pero Pero Yo sí siento Que Ahí nosotros Deberíamos ser Más relajados Con el tema ¿No? Como Marica, de verdad Sí, nada Ya nos damos unos besitos hoy Porque además A veces son solo besitos Pero Yo siento que A veces es difícil Porque A las mujeres Les cuesta mucho trabajo Porque dice Ay, marica No, pero es que usted y yo Somos amigos No, no Sí, un discurso Todo pues No, ay, no Hay que confundir Las cosas ¿Ya has pensado? No, pues la verdad Es que yo no soy tan amigo suyo Sí, eso iba a decir Es que nos tiramos la mista ¿Y quién dijo Que somos tan buenos amigos? Amigos La vista es lo que menos Va a salir dañado Esa noche Pero si lo pensamos En un mundo ideal Si tiene mucho sentido Eso de que Ya es mi amiga Hay química Hay energía ¿Fue que lo llamaste? Sí, energía Energía, energía Porque conocer a alguien De cero Yo sí prefiero La conocida Es que eso es raro O sea, eso es raro Como marica Vas a salir a tratar De conocer a alguien Para ver ¿Qué pasa? Marica, mire al lado Ahí ya está lo suyo Ahí está El vecino suyo De toda la vida Aquí mucha gente Está con la que alguna vez Fue su amigo o amiga Es obvio Todos O alguien conoce A su pareja En el supermercado Uy, ¿quién se levanta Alguien en el supermercado? Que pereza El pelado Diciéndole a Mi papá Mi papá Estaba en la adicción De verduras Y mi mamá Venía a carnicería Y es que se miraron Los dos mandaron La mano Y cogieron la misma pitahaya Y desde ahí empezaron Es que pitahaya Pitahaya Estreñimiento Ay, tanto en común Así se llama la fruta ¿No? Pitahaya Ah, pero es que esta es Pitahaya La H es muda Es que esto es Español británico No, lo que pasa es que Hermana La otra vez me dijo Germán A mí me gusta A mí me gusta La carne Pero con poca albahaca Y yo ¿Albahaca? Albahaca Oigan, hace mucho No traía marco teórico Hoy hay marco No, no, no lo traje Pero me acordé Hace mucho Sosoría de puta No, miren Me encontré esta información Estaba con unos compañeros Ahorita Unos poetas Y les dije a ustedes Que piden del amor Y la amistad Dice, miren La amistad se basa En el cariño El respeto Y la confianza mutua Esto tuvo que haber sido Escrito por un poeta Y el amor Inborucla Una gama más amplia Y profunda De emociones Incluidas La pasión Y la intimidad La diferencia Entre amor Y amistad Es que Los enamorados Se comen Y los amigos Se desean Se llevan ganas Sí, sí, sí ¿Y no se comen? Pues los amigos Normalmente no Porque marica Nos cagamos la amistad Los manes No decimos eso Un hombre imagina Sí, sí, sí No, no quiero Cómase la Germán Cómase la marica No, no, no No quiero confundir las cosas Pues nada Si se confunden las cosas Y se caga la amistad Pues se busca otra amiga Que me como la esposa De no daña el matrimonio Ojalá Dice acá Por ejemplo Uno enamorado Se la come Y la manda en un Uber Pero muy enamorado Si uno no Es que uno sabe Coger buzo ¿Qué? Por eso Pero antes Enamorado No la lleva Pero no tiene carro Tiene pico y placa Uy, pero eso ya Otro nivel de amor Frank Eso ya es No, pero usted Tiene que hacer El servicio completo ¿Por qué? Porque la vieja Después va a decir La chimba Que me usó Y me manda Ya con la pestañina Derramada Todavía con los pañitos Ahí Y me puntaba ¿Qué en Uber? Pero a mí me parecería Muy triste Uno irse con la vieja Y uno en el Uber Así o no Uno queda con sueñito No, pero ahí Estás asegurando Otra culiada ¿Sí o no? Ah, no Es el servicio Al cliente viejo Pero espere A veces de pronto Usted no quiere asegurar Otra culiada Es que para mí Si yo la mando en Uber Si es como decirle Ey, ya Ah, por eso Y si uno la manda En una moto Acá hay pick-up En bugara mayor Y si uno llama A la policía ¿Para qué venga a parar? Padre, pero si la viva En faldita Imagínese una pick-up Salir de la casa Que se sentaban así De ladito Eso ya no se ve, ¿cierto? Está descontinuada La montada en moto así Sí Las que montan así en moto Son las señoras de los pueblos Sí, madrita Sí, sí, sí Llevan falda Sí, claro Voy por ti en la moto, mamita Me puse falda Y el man Vida, hijo de puta Yo de vos me iría Que el bus está ¿Qué pasa? Bueno Por ejemplo Me encontré Hablando ahora Fui a la asociación De enamorados De Santander Un aplauso Para la asociación Por sus siglas Y me decía Me decía un filósofo De Lebrija Lebrija Que muy buena piña La de Lebrija, ¿no? Pare papi Como un piña Pare papi Quiero piña Sí, sí, sí El semen más apetecido Del país Sí será verdad El cuento de la piña Sí, dicen que sí, ¿no? Pues ¿saben esa teoría o no? De exportación Sí Y la cola y pinto Sustituye la fruta La piña y pinto La piña y pinto Es que Pero tú no te comiste la piña En rodajas, ¿cierto? Con gas Qué asco No, pero decía yo que Que por ejemplo Uno enamorado No ve muchos hijos Tres Si la otra vieja Tiene tres hijos, ¿cierto? No, marica No ve muchos hijos Tres ¿Qué? Es que yo Como pienso en inglés A veces, ¿cómo se dice? No veo Tres No Pues una vieja Tiene tres hijos Sí De otro padre Tres hijos No son muchos, ¿cierto? Uno enamorado Tres hijos No son muchos La señora me ayudó Con el chiste ahí Pero tampoco les gustó Tanto el chiste Entonces pasemos a Eso decían Las mujeres de Diomedes 104 no son muchos Él es un tipo Que sí Ha tenido sus delices Pero No voy a juzgarlo Por preñar A 104 mujeres Por error ¿Qué más tiene por ahí Don German? A ver Frank, ¿qué tiene? Yo tengo algo polémico Para decir Cuando uno está En una relación Eh ¿Se han dado cuenta Que uno Siento las miradas De la gente Con que irá a salir Jue puta Usted no puede conocer Amigas nuevas Estando en novia O sea Las amigas que usted tiene Fue hasta antes Ese corte que hay Cuando usted conoció A persona Porque de ahí para allá Usted tiene que omitir Cualquier persona Que le parezca Medianamente interesante Porque usted va a decir Oiga esa Magaly La de la oficina Oiga súper querida Y muy interesante La vida Nos fuimos a hablar ¿Cuándo la conoció? Ah, con que estamos Haciendo amigas nuevas No, no Magica Toda mujer Tiende a emputarse Si uno habla Medianamente bien De alguien ¿Sí o no? Pero yo no creo Que ese sea un tema Exclusivo de las mujeres Para nosotros los hombres Tampoco es chévere Imagínense Imagínense la vida Llegar Oiga ese Néstor Llegó un tipo de Néstor A la oficina Charro Como por venderlo Más a uno Ay no Marica Cocina No nos gusta ¿Cómo que cocina? No, pero es que dice Que cocina ¿Por qué? No, pues cuentan Las que han ido A la casa de él Pero si debería Haber como más flexibilidad Por el lado de Marica Uno conoce gente A diario No es que las quiere comer A todas Una Digamos que una muestra De cien Habrá Pero venga Le hago una pregunta Yo quiero hablar algo Por ejemplo Usted Que es tan famoso Y le hablan tantos Hombres y mujeres No, yo soy De puro Los hombres ¿Qué prefieren? Es que actualmente Su pareja Le reclama Por hablar Con una mujer nueva No, no Pero me he dado cuenta Las anteriores Además porque también En el fondo Es sentido como lo mismo Cuando hablan de un man Y uno es como Ay marica ¿Y cuándo es que La fiesta de la empresa? Ah no, pero Que no empieza Como a apretar culito ¿Cuándo es la fiesta De la empresa De la gobernación? Ay, hijo de puta La perdió Pero les hago una pregunta Ustedes Es que típica Fiesta de empresa Hay un divorcio Si no Hay quien la caga En una fiesta Pero imagínese Que usted está Marica Se le voltean las cosas Y le tocó Trabajar en una En la gobernación De Bello No, de Antioquia La gobernación De Antioquia Pues eres como La gobernación De un municipio La gobernación De Girón La gobernación De Girón De cabecera Se está con el gobernador De cabecera Y Todas estas cuatro cuadras Son suyas Qué perezoso Estas dos Es el alcalde Pilai Un paréntesis Qué perezoso Los arquitectos De cabecera No es que Esto es cabecera uno Esto cómo lo vamos a poner Cabecera dos No, primera etapa Segunda etapa Tercera etapa Cuarta etapa Bueno, pero No es esa No, pero Les decía yo Entonces Entra una practicante Una Valeria Por ejemplo Sí En la fiesta De la empresa Y Valeria es Ay, Fran ¿Vosís sos charro? Ay, marica Fran Y Fran No puede hacer Nuevas amigas Sí, no, marica Pues es un riesgo Disculpa Salar solicitud Disculpa, me vale No eres tú Soy ella Eso es un riesgo largo Porque además No, pero por si hay nombres Que uno no puede dejar Entrar a la relación Una Valeria No, no, no Esa escupe el pipí Esa Valeria Llega con trucos nuevos Valeria Pelo hasta acá Claro ¿Cuándo viste Una Valeria Crespado De pelo cortico? Nunca No, no, no Y que en los ratos libres Haga twerking No, marica Acaba de la relación Y llegar con la información Donde la novia Ay, no Vieras Montó unos videos Que de verdad Pues a mí Y la novia Mirando todos esos likes De uno Justo en ese tubo Marica Ustedes no hay fotos Que ustedes se cuidan Mucho del like Claro Marica Que deberían haber likes Como por DM No Como que marica Este no puede ser público Se llaman historias No, pero si no Las suben a historia Baila Y queda un homo Muy perdedor Escribir Ey, oíste Mira, acá te mando mi like Porque es que No te lo puedo mostrar ¿Te acuerdas que te había dicho? Así como cosa tuya Recibime este like Es que La esposa de men puta Pero marica O sea, como todo ha cambiado tanto El tema del like O sea ¿Alguien acá ha peleado alguna vez por un like? Levante la mano por favor Claro Nadie Hay nombres específicos Que uno tiene referencias Y este hijo de puta Porque todas pues No le falla O es que Ya viene con un like garantizado Sí, sí, sí No, no, marica No Le da like a todo eso Uno como que ¿Qué intención hay detrás? Además porque uno se imagina Donde hunde el dedo Cuando da ese like ¿Dónde tiene la otra mano? Uy, qué feo eso ¿Usted ha peleado por likes? No, nunca No, nunca Pero me he dado cuenta Porque persona calmada Hermano Y que sabe manejar sus emociones No, no, no Pero sé que las mujeres detestan A un man Ya que el tema pasado Fue cosas que dañan las relaciones Que uno sabe que no va a funcionar Las mujeres detestan El mil likes O sea Empezaron a salir con un man Que sabe que le da like A todas las viejas ¿Cierto? Eso les emputa Horrible ¿Sí o no? Pero es que a ver Eso no es chistoso Pero es una realidad nacional Pues es que yo siento El mil likes Es como cuando sale un man En una balsa Y tira la red Que va a coger Un montón Y es como tratando De coger alguna El mil likes Pescas con dinamita Pero a ver A ver Haga cuenta que yo entro acá A este recinto ¿Cierto? Entonces llego Y empiezo Hola ¿Cómo están? Hola ¿Cómo estás? Hola Político O sea normal Marica Es como Estoy diciendo como Hola ¿Cómo estás? No estoy diciendo ¿No? Sí es como Sí es como O sea para mí el like es Hola Chévere que estés acá Oye Bacano que te tomes esa cervecita No va más allá de eso Porque si uno quiere algo más Uno manda un mensaje directo O no le responde por fea ¿Cierto? Pero es que usted es muy divino No, no, no Porque es que esa mujer no sabe Que sus intenciones son Puras De saludos De ¿Qué más? Por eso es que a mí me parece que Gracias por la cervecita El like no significa un I like you La mayoría de veces sí ¿Qué pasó? ¿Está peleando por likes? Yo creo que allá se armó un mierdero Sí, fue puto Usted la otra vez Creo que este tema puede ser muy espinoso El de hoy El man diciéndole Y el man defendiéndose Me encanta el pole dance Yo qué culpa Quiero aprender Si yo fuera mujer Me quiero acudir a todas las que hacen pole dance Pues Me parece un arte Lo más de bonito Pero por ejemplo El pole dance y el twerking es Pero también hay cosas de cosas No, pues que esos likes Uno no los puede dar Si usted por ejemplo le da un like a Esperanza Gómez ¿Cómo ha recibido eso por una mujer o no marica? La valoro Me parece una barraca Parece una vida echada para adelante Pero la mujer también Sin pena de nada marica La mujer se imputa Dependiendo a la factibilidad que tiene de lograrlo Ajá, eso Porque marica pues Por ejemplo Yo tuve una ex que le da Ey, estoy tan brillante Hoy me siento una mujer Yo me metí en el papel Ahorita le doy like Porque valoro su trabajo Yo tuve una novia que marica le mandaba de todo En todas las historias que montaba el Pep Guardiola Sí Y yo cada rato le decía Ay, el mierdero que se arma ¿Dónde más le llegué a responder? Ay, donde la coja fuera de lugar Bueno, qué putazo se hace al lado del Pep Guardiola Uno no Pues que nos clave a los dos Porque pues Qué chimo uno pone a historia Marica, ¿sabes? Que me dio por el culo el Pep Guardiola Pues que Marica, es la historia de la vida Qué calvo tan hermoso ese Guardiola Yo no soy de calvos Pero Guardiola Me parece una cosita Claro, entonces si usted le da like No sé, Angelina Jolik ¿Quién se le va a emputar? Nada Pero hay que viva en la misma ciudad Pero a Maritza Gutiérrez Sí, hue puta ¿A Maritza? Ay, hue puta ¿Quién es Maritza Gutiérrez? Maritza Gutiérrez Una compañera de la contabilidad Las valerias dicen Uy, Maritza Charala Era esta idea que anoté Las oficinas del mundo Están llenas de manes feos gusaneros ¿Cómo así? ¡Ah! ¿Qué te pasó, amiga? Le voy a decir algo, mire Cuente qué le pasó con ese Milton Déjame adivinar Te tapa los ojos a las nueve de la mañana O el sobador Hay mucho sobador Es hijo de puta Es un fastidio O que dice El aire está todo ¿No trajo saco? Sí, claro Le ponen saco Y me ponen las gusaneros A mí me quitaron una novia así ¿Qué? ¿Subieron el aire? La vieja sentada La vieja sentada En el computador Y me mandan detrás ¡Ah! Esta es la marca oficial Del gusanero de oficina ¡Claro! Hola, Esperancita ¿Cómo siguió? El informe Este sabe que Ay, gracias, Marquitos Sí Marica Un marco bonito No existe Un Milton pinta No Gusanero que respete De oficina La sorprende También con una cosquillita ¡Ay, no! Acá sí Ay, Milton Marica Cuando uno empieza a ver Jumbos ahí En el puesto de trabajo ¡Ay, güey! ¡Honorrea! ¿Uno qué, uno qué, uno qué? Ya empezó a actuar El hijo de puta ¿Uno empieza a qué? Jumbo Jumbo La chocolatina Jumbo Con una notica Que tengas un lindo día Este hijo de puta Gusanero perdedor No, marica ¿Ustedes son? Bueno, en mi caso No fue perdedor ¿Ustedes son conscientes Que en la oficina De sus parejas Hay alguien Que les odia a sus parejas? Hay alguien Que les trabaja A sus parejas Desde las sombras Que les serrucha El piso a la distancia Es que todos Deben ser conscientes Sí ¿Hay alguien En el mundo Que le Merodea A su pareja? Claro 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 A ver Marica O sea, es que No, no, no No, no Que lo diga Que lo diga No, no, no Lo que pasa es que Marico No, a veces De verdad O sea, no No me tilden de superficial Pero uno ve gente En la calle Que uno dice Marica, este man ¿Cómo levantó? Este man ¿Cómo le paró bolas? Esa vieja Lo va a decir El secreto, papi Claro Marica Sí Si no subestimen Nunca Un 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 Masaje A la nueve A la mañana Sería maravilloso Escuchar la historia De ella en la oficina Vaya Pregúntele Bueno, vamos a hablar Con la gente Vaya, vaya, vaya Buenas noches Estamos aquí con Alexander Alexander Todos dicen Hola Alexander Y también estamos con Gloria Hola Gloria Bonita pareja Alex y Gloria Alex es divino Muchacho Gloria ¿Cómo la conquistó Usted Alex? Primero que todo ¿Cuántos llevan juntos? Como 24 años ¿Cómo hace para esta? Después de 20 años Todavía abrazarla ¿Cuándo la embarró La última vez Que la estaba abrazando? Alex Denos su versión ¿Cómo conquistó a Gloria? ¿Masajito? En la oficina No Era Estaba Donde un amigo Me estaba quedando Unos días Donde un amigo Y ella vivía al lado Ella era la novia De mi amigo Alexander Ella vivía al lado Donde un amigo mío Y yo me quedé Unos días allá Y la conocí En la casa de ella O sea ¿Te gateó? No Es que él había Se había ido del país Y vino Con dólares Vino con dólares Sí, sí, sí Ahí fue que me conquistó Ahí fue que me conquistó Él vino a esperar Que le entregaran Un apartamento Y vino a hospedarse Donde un vecino Yo vivía al lado Y cada vez que salía Me decía Hola vecina Y ya Ese hola vecina Ese es el masajito De las palabras ¿Cómo, cómo? Tres hijos Con hola vecina ¿Sí? Y con usted ¿Cuántos? Un aplauso Para Alex Y gloria La gloria de Alex Solamente quiero saber ¿Por qué cuando dijimos Lo del gusanero de oficina Usted hizo Y se agachó? Porque conozco Un personaje así ¿Cómo se llama? No, si quiere no lo diga No, no, no Lo puede decir Cambia el nombre Porque va a salir Pero ¿Cuál es el nombre Imaginario? Pongáme el nombre Adolfo, por ejemplo No, pero espere ¿Cómo es su nombre? Mayra Hola Mayra María 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 y Norma Hola Normi Entonces ¿Qué pasó En la oficina? No, falta el gusanero En la oficina ¿Y qué te hace? ¿Qué cosa le fastidia? A mí no me hace Pero sí le hace Masajito Es un coqueto De oficina ¿Qué le hace A sus compañeras? Lo peor de todo Es que el tipo es feo Y toda Es que usted Cuando hizo un gusanero No, mentira Sí Brad Pitt no necesita Ay Pero es comético No sé si estamos Como estamos En otro territorio Y no dominamos Para mí el término gusano Es el man Que le coquetea A las novias De los amigos Eso es un gusano Lo es Lo es Si es gusanear O sea, el man Es coqueto Gusanero Y feo Y feo Pero ella hace mucha Elba Si dice lo feo ¿Se cayó ahí? ¿Sí o qué? ¿Cayó ahí? ¿Ustedes creen Que ella cayó ahí? Y está ardida Porque ella está hoy Con la de contabilidad Es muy arrecho Que lo cachone Es un feo ¿No? Cuénteme una historia ¿Ustedes trabajan En una oficina? ¿En qué trabaja Norma? ¿En cuadernos? En Icotec No, mentira No, no Es un chiste A mí Norma Me parece un hombre chévere Si yo tuviera una niña Le pondría Norma Ahí me tiene No No le haga caso a Marín Que es muy cuadriculado Norma ¿Usted en qué trabaja? ¿Qué se dedica? Nosotros somos profesionales del área Profesionales del área? ¿De cuál área? Del área 51 Profesionales de un área K Eso está sospechoso Cuente la verdad Norma Trabaja Trabaja para el servicio secreto Bumangués Un profesional Norma Cuénteme más historias Del gusanero de su oficina Ah, pues le cae a todas ¿Vos caíste ahí o no? A la gorda A la flaca A la fea A la bonita A la chiquita A todas ¿A usted le echó los perros? A mí no ¿Pero cómo así? El gusanero no le coqueteó A ninguna de las dos Marica O sea, ¿y usted se ha preguntado por qué? Y el más diciendo allá Son feos Son feos Son feos Lo que son Norma y Mayra Ahí sí No, pero Si a mí me echan por acoso En la empresa No es por Mayra ¿Por qué? Un aplauso para Mayra y Norma ¿Qué más? Bien o no Buenas noches ¿Cómo es su nombre? Liliana Liliana Hola Liliana Y Orlando Hola Orlando Liliana El detalle más lindo y espectacular Que ha tenido para con usted El hermoso del Orlando Porque está hermoso Cuídelo yo que Escuchen, escuchemos a Liliana por favor Una botella cuando me pidió ser la novia ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Una botella cuando me pidió ser la novia ¿De qué? Le echa líquido y se casan Una carta por dentro Uy, qué asco Romántique Un aplauso para ese romántique Por favor Tengo otra pregunta ¿La botella por dentro Tenía un pliego de papel celofán De colores? Papel pergamino ¿En serio? ¿En serio? Usted se la levantó con un artículo de una droguería Con papelería Fue la miseria y dijo ¿Qué tiene para levantarme a una mujer? Orlando, háblenos de ese detalle Tan horrible ¿Usted por qué pensó que podía conquistar a Liliana? Primero que todo, ¿cuánto llevan? Al tiempo Un, dos, tres Cinco años Él lleva un año menos con usted El primer año fue difícil Claro Mientras separado Porque estaban con los niños No, mentira Ella miró como si fuera verdad Que ella estuviera con su esposo No nos quita ese año Porque ella De verdad pasó eso Sí, sí, sí José Y el cinco No, pero ya lo corrigieron Ya lo corrigieron Es que duró Duró un año haciendo la botella Orlando ¿Usted en qué momento le pasó por la cabeza Que un detalle de esos Iba a servir para conquistar a Liliana? No Fue opinión de un grupo O sea En el sitio de trabajo Me dieron la idea ¿Usted dónde trabajaba? ¿En Art Attack? En Peldar Yo trabajaba en Peldar Estábamos con los compañeros almorzando Bueno, ¿y usted en qué momento Le pareció buena idea esa, Orlando? No, me pareció romántico Porque aparte del pergamino Lo que hice fue El sitio donde Le entregué la botella Con el pergamino Lo adorné con velas Uy Un momento, un momento ¿Cuántas de ustedes Hubieran caído Ante ese gesto Romántico De Omar? Orlando Orlando, perdón Orlando Ay, entre Omar y Orlando No es que haya pues así No es Orlando y Tomás No, no Omar y Orlando son del Un aplauso aquí Para Orlando el romántico Y Liliana Bueno, venga Hablamos acá ¿Qué? Por favor A ese hombre que está comiéndose Una chipapa que me tiene Estoy que me siento ahí Hace rato Papi ¿Le mato eso o qué? Eso con tartar y piña Ustedes cuánto llevan Son novios Esposos Esposos ¿Cuánto llevan Para pedir una salchipapa Así sin agüero? Salchipapa o miedo Mi amor ¿Cuánto llevan? 12 años ¿Y usted? Ah, que ya tuvimos El caso de Orlando ¿Cómo es que es su nombre? Erika Hola Erika Y Cristian Hola Cristian ¿Cuál es el detalle Más lindo Que ha tenido Erika Con usted? Casarse conmigo Uy, es que Esta noche Es un romanticismo Acá en Bucaramanga Este man llevaba Un verano Ni el igual Uy, verdad Dijo Me tocó juiciarme Y los amigos Usted nunca tuvo a nadie ¿Él algún día Le hizo el masajito De la espalda De los hombros Erika ¿Cómo le conocieron? ¿Cómo le conocieron? Nos conocimos jugando Aloncesto En la cancha ¿Al cuánto tiempo Hubo canasta? No, no, no Nos conocimos jugando Jugando Y como Al mes ya Nos volvimos novios ¿Al mes y algo ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Al mes se volvieron novios ¿Y al cuánto tiempo Se casaron? A los diez ¿A los diez? El suegro le dijo Si no me la va a llevar No me la manosee más ¿Cómo? Diez años Y no siguieron jugando Vázquez O qué En un mes se cuadraron Y a los diez años Se casaron A ver Es que usted es un man Que le gusta pensar Igual es mejor No apresurarse Con esas cosas ¿Cierto? Sí, no Usted ¿Cuál cree Que es el detalle Más bonito Que puede tener uno Para una mujer En amor y amistad? No De pronto Un buen poema Una buena canción Poema ¿Vos no has escuchado Los capítulos? Anda pelado Los poemas Son patagón No, pero Mi amor ¿Quieres un viaje? No Un viaje no La luna y las estrellas Esta noche Te haré volar Con este poema Que tú matas Hijo de puta No, pero Mi madre quiere decir París, París La ciudad luz En la que Tus ojos Se culminaron Con los míos Enredador Hijo de puta Erika está Demintiendo Erika está diciendo Que él Si es un romántico Es cierto Es que él es músico Es pianista Entonces él me ha dado Serenatas Yo que también soy músico Ahora entiendo Por qué no te ha dado Viajes Es que la vaina Está dura Se regaló una rosa La encontré En el camino Yo también enredo Por ahí Le llega con hongos Quien va a viajar Toda la medida De presupuesto Un aplauso Un aplauso Ya para irme ¿Cuál fue la última canción Que le dedicó A Erika? Tito Nieves ¿Cuál es? De mi enamorate Uy, temazo Pero como así Después de 12 años Uno dedica a esa Las cosas ¿Qué pasó? A los 12 años Enamorate de mi O sea La hija A los 11 años Le dijo Te amos Lleva 10 años Diciéndole Te quiero Te estimo Te aprecio Te amo Yo a ti te aprecio Un aplauso Para los románticos De esta noche Pero perdón Germán Les hago la pregunta Porque estoy confundido Me estoy confundiendo De pronto insisto Yo no conozco tanto Bucaramanga Pero en Bucaramanga Son más de Botellas con poema O son de viajes Relojes Carteras Botellas con poemas No Digo yo Hablo por mí Eso de viajes Es muy caro No, pero es que acá Tiene mucho pueblito Para que sirve Que justifica el viaje Y Y por llevarlos allá Tienen su premio No ¿A cuántas las han llevado Barichara, por ejemplo Por primera vez? Pues por primera vez En la relación Barichara es como El Cartagena De Bucaramanga ¿Cierto? Allá O sea, si no hay Oye, Baricharita Este fin de semana ¿O qué? Eso ya es Y le dicen Me quiere culiar ¿Cierto? Sí Muy duro Unir a Barichara Y devolverse limpio Uy, hue Puta Uno Si ve ese Chicamocha Con una gana Tirar el carro Hue Puta Y nos matamos Los dos Con los re No culiamos Pero me regaló Una botella Oiga, marica Valórela Porque una vida Que se enamore De uno por esa botella Esos que hacen Manualidades Cuando menos De cuenta Le mete lentejas A un letrero Sí, claro Me da mucha risa Porque enamoré a mí Está No falte que dice ¿Qué le dio a la novia? Ah, la llevamos a telear Como si eso fuera un detalle Un puto tan vivo ¿No? Mi amor Cierra los ojos Abra la boca Cuidado Que ahí sal tuvo Tengo alguna botella ¿Verdad? Chúpelo Hasta que salga el poema Bueno, salud Bueno, salud Levanten la copa Por favor Que tengan la copa por ahí Salud Por Bucaramanga Bueno, salud Ahí va, salud Oiga, nunca lo había hecho Tomando guardiente usted Así enamoró a su ex esposa Fue la única que a jugar No, es que a mí no me gusta tomar Oiga, tengo más historias Pero tomo sin que me guste Porque yo no me mando solo ¿Quién soy yo para darme? ¿Quién soy yo para juzgarme? Lo dijo aquí Marín en el capítulo pasado Y hablando del amor y la amistad Yo creo que El amor nos ha regalado Mejores canciones que la amistad ¿Sí? Por ejemplo El amor es una magia Es una simple fantasía Es como un sueño Eso es poesía popular contemporánea ¿Sí? Pero por ejemplo La amistad No importa el lugar Uf, temazo Pero muy buena, ¿no? No, pero no, Marín ¿No le gusta? Esa es música como de Scouts Uno enamora de la vieja Y la vieja dedicándole Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Y uno está ahí, ¿no? O sea Uno con los amigos Yo quiero tener un millón de amigos Y así va fuerte Ay, repítala, repítala Y hagamos un TikTok No No, eso es pura poesía En cambio el amor sí nos ha regalado El amor más lindo en el planeta Esas son canciones de amor El amor nos ha regalado mejores canciones que la amistad Punto para el amor Pero tengo una canción de amistad Que es el himno de los que hemos vivido mucho tiempo en la friendzone ¿Cuál? Amiga mía, no sé Solo vives por él que lo sabe también Pero él no te ve como yo Suspirarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y me enloquece con cada revoque Te desabrochas pensando en su brazo Él no te ha visto temblar esperando Una palabra alguna Estoy cantándola como un vallenato Él no me ve como yo Suspirando Con los ojitos abiertos Alejandro Sanz resultó en Valledupar Con eso Ay amiga mía Lo sé Caramba Alejandro Por tu paso por Valledupar Se le pegó el acento Don Jorge Oñate Creo que no es una buena lección Para hacer un cover Oiga pero por ejemplo A propósito de Oro Oñate Hay una canción de Oro Oñate Que a mí me gusta mucho Que yo la conocí en Bucaramanga Que es Nunca comprendí tu amor Nunca comprendí tu amor Cuando llegó y se fue De pronto Como nube pasajera Si llegaste tú Y te fuiste Te agradezco los momentos Que a tu lado me ofreciste Solo Y te desviste Por ningún rato Arriba las despechadas Porque alguien cercano a ti Me calentó el oído Pero síguelo fuerte Gracias por jugar conmigo Por hacerme tanto daño Yo sabía que el resultado Iba a ser el mismo Oiga Ese dolor con el que cantan Hay que ir a terapia A sanar Marica no pensé que siguiera de moda Esa canción Esa canción es el himno De la que se tiró la amistad Por comerse a otro mano Sí Esa canción es dura Uy es dura El amor y el desamor Y que tenía una lista Y que la vieja tenía una lista En la que tachaba A los que se iba comiendo ¿No era esa? Fue tu risa mal fingida Pero hazlo bien Llevaba un día Así como asesina serial Sí Culeadora serial Sí Sí Wow Un panini Un panini No pero como es que Tu nombre es De electrica negra No es ese pedazo Pero si dice una cosa tan fuerte Yo nunca le había parado bolas a eso Eso ya no tiene que salir Es sin investigation discovery Es la parte que dice Sí claro En tu lista figuraba yo en electrica negra Morando de ti locamente Pero me parece exagerada la acusación Que porque él salió en electricas negras Tenía una lista Puede que la lista haya sido él No Pero imagines el man así Tu nombre en electrica negra Porque no tenía lapicero amarillo Como el de Charalá castellanos La señora hasta se sacó el perro de la boca Para poder participar Qué boquita ella Oiga yo no sé si Fue el punto Dice algo más Y lubricante Venga y la meto en mi lista En negrilla Pero en estos días Yo no sé si era en el capítulo Que yo salí tocando flauta Que el flaco dijo Que no había forma Heterosexual de tocar flauta dulce No hay una forma no sexual De comerse un perro caliente Cierto Pues es más Miremos todos Como le pega el primer mordisco Ajá Diablo señorita Ella misma se hace las trencitas Cógeme Si el esposo al lado es que No coma perro Le han todos malparidos Mira Trágale pollo Mi amor Cuando le meta el mordisco Mechonea Bueno que tiene por ahí flaco Entre el amor Diferencias Amor versus amistad Qué hay por ahí Ah me va a imponer el tema No yo veré Qué idea No siquiera hablemos de Siquiera hablemos de instrumentos musicales Difíciles de tocar No no es que no sé si acá en Bucaramanga Se usa también Pero en Medellín se ve mucho El día de amor y amistad Mueca sale mucho Ventero ambulante Yo no sé dónde Putas arman tantas Sanchetas Pero que como a mil Pues dos mil pesos Y le arman ahí Con una chocolatinita Una rosa Y no sé qué ¿Dónde es eso? En Medellín ¿Sí? ¿Acá se ve o no? No ¿Sí? ¿Cómo es el tema? Explíqueme Venden como unas Sí, unas hueonaditas Donde le meten una chocolatinita Un bombón Una rosita Ah, una sorpresa Sí Orlando Si se queda sin trabajo Es el eje buen adorno Y esos regalos muy pobres Pues como que Usted no puede aspirar a muchos Y regala eso Marica, pero le voy a decir una cosa A las mujeres Ese tipo de detalles Les gustan No 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 Porque ese es muy barato Y además eso se lo pueden dar A todo el mundo Uno Es que una necesita Las mujeres necesitan Que sea personalizado ¿Sí o qué? No, marica Hoy estoy del otro lado Me preocupaba Cómo me cambié El cromosoma Estás de un La energía femenina Hoy te posee De un poeta Pero duro Va a llegar Va a llegar a consentirse Y no de la forma masculina Tradicional Es que Pues imagino Este encuentro Es que Ay, Dios mío Ayúdame que no Oiga Que esto no me guste tanto Bueno, me fui Me fui Y yo se dijo Una palabra interesante ¿Cuál? Consentir Cuando una mujer dice Me voy a consentir Esa es pa Uñas, pestañas Cuando un hombre dice eso Es masturbación ¿Sí se han dado cuenta? Sí Pero es que suena feo Esa palabra Yo prefiero decir Uy, marica Me pegué una consentida No, suena raro Me va a consentir Ay, vamos Yo te acompaño Maril Me va a consentir ¿Quién soy Un lindo carajo? En el espejo Uy, me consentí Anoche En la nariz Ese proceso En la relación No les parece bacano Que se va creando Como un lenguaje Entre la pareja Que hay unos pucheros Específicos Marica A mí me encanta Ver pucheros Lo reconozco No, usted no tiene Frases tiernas Con su pareja Que usted sabe Esto es muy cursi Pero que hijo de puta Me gusta No le tiene un apodo Doctora, le digo Fue la abogada Que lo divorció Doctora, siempre Le estaré agradecido Pero los pucheros Me parece De una forma Muy chimbada Es como emocionante Estar en una relación Cuando uno empieza A inventarse un lenguaje Sí, claro, marica ¿Sí o no? Claro ¿Usted qué tiene Por ahí que recuerde? Y que la gente Que está por fuera Lo ve y dice Más tan imbéciles Yo entiendo Lo que usted dice Cuando dice Hola, linda, pechocha ¿Cómo estás? Hermosa, divina Si ustedes hablan Estando enamorados Ustedes son de un mío ¿Cómo está la mocha La vieja? Vuelve, mamón Es mocha calado La chapapito Ay, para darle un calvazo Usted no usa Ese dialecto En ningún momento Con su pareja Sí, sí, sí Claro, no la quiere No, no, no Si no hay puchero Ahí No hay tanta afinidad Pero a mí se me dispara El cromosoma Como el Sí, pero Esa disparada ¿Qué fue? No, pero empieza uno Como Y cuando lo callan Con una teta Así Ah, perdón Ah, perdón Perdón Confundí las cosas ¿Quién es esa teta tan rica? Ay, casi Casi no me chupa la otra Ay, la botana La botana Se va a poner Se locha Ustedes Mujer han visto Que uno de hombre Siempre tiene Una teta preferida Sí, claro Sí o qué Que uno siempre Que la ve en bola Coge para la misma Y lo más chistoso Es cuando empiezan A ver el reclamo Oíste, pero Pues la otra ¿Qué? Uno siente más afinidad Con una teta Marica, pero yo me acuerdo Una vez que me pasó Porque las tetas De verdad Normalmente son distintas Un día vi dos iguales Y yo como que Marica ¿Qué clase de brujería Es esta? Yo me grabé Y lo raro Es que ella me decía Las muchachas ¿Cuál de mis muchachas Te gusta más? Le tenía apodo Le decía Las muchachas Y la niña Duramos pocos ¿Combo muchacha Y niña esta noche O miedo? Ustedes le ponen Apodos Es normal que nosotros Los hombres Le pongamos apodo Pero es raro Cuando una mujer Le pone apodo A sus partes íntimas No Pero si hay una mujer De la mueca Usted como le dice A Chuyo ¿Cómo le dice A Chuyo? El muchacho Milton El gusanero Está enamorada De Milton ¿Quién está enamorada De Milton? Con el pipí Le hace la punzaca Sí, pero imagina No había diciéndole ¿Y no le vas a dar Bechito a la mueca hoy? ¿Quién quiere darle Bechito a la mueca? ¿Quién le va a dar Bechito a la mueca? Ay, Dios mío ¿Pero sí le han puesto Nombres a su aparato Reproductor masculino? Sí, no Me parece ché Pero vos te lo pones No, no El pipí no debe ser Nombrado por una externa No, por ejemplo Por ejemplo Uno allá en la registraduría Buenas No, yo tenía una novia Que me le decía Danger Y yo me sentía Conozco French Poodle Que le han puesto Danger Creo que era más irónico Uy, me va a descalabrar Marico, no tiene que tener Para que le pongan Danger Tiene que ser una vaina Oh, qué presión Talihue puta Claro Si ella no pide incapacidad Uno se siente malo Pero un favor Es que noto a Germán Mirando para la mesa De la mamá Como incómodo Con el tema No mamá A verdad a mí nunca me han colocado Ninguna poda Imagínate la mamá Hermano Llegan a contarle ahora Al papá No, que es que Al niño Al niño Que es que al pipí Al niño Que es que le dicen Raulito ¿Le dicen cómo? Raulito Topollillo Déjeme que esa topollillo No, pues que nunca Me le han puesto nombres Entonces Venga, tengo Tengo una inquietud Para plantearles a ustedes Y por supuesto Este público maravilloso Oiga, de verdad El público de Ugaramanga El público más lindo Que hemos tenido A lo largo de nuestra carrera Usted Usted Sería un político Impresionante No, no, pero para mí El público El mejor público Que hemos tenido hoy Es este De la Fonda de la Chismosa Es, sí Ustedes no creen Frank es un man Que hace cuatro Cinco shows al día ¿Cuál es el público Fábrico que usted ha tenido hoy? Este 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 Pero de lejos Obvio Un aplauso para ustedes Público hermoso Oiga, ¿dónde están Las mujeres que piensan Que los hombres Somos unos perras? Y lo dicen como animadas Y en realidad Hay una furia por dentro Claro Bueno, miren Les planteo lo siguiente ¿Ustedes qué prefieren? En septiembre Estamos en septiembre Para mí el mes Más importante del año No solo porque es mi cumpleaños Sino porque es el mes del amor Y la amistad Ay, cumpleaños ayer Cumpleaños Te deseamos a ti Gracias Cumpleaños Raulito Muchas gracias Si alguien le puede decir De la barra Que si me trae un moscomiul De regalo Se lo agradezco Venga Les hago una pregunta ¿Ustedes en septiembre Prefieren tener Amor O amistad? Amor ¿Culiar dijo? No, pero La vaina va por ese lado Porque usted ¿Qué prefiere? Era el perro O sea, ¿usted qué prefiere? ¿Culiar O jugar amigo secreto? Sí, culiar Sí, también Levanten la mano Los que son de la primera Para no ofender A la mamá de Germán Los de la C Ay, me regalaron Bueno, ya llegó uno Pero marica Al que estoy cumpliendo años Soy yo Pues no sé si No va a mentir No, no No, tan hueona No, vale No, vale Para que me hagan Más fuertecito el mío Venga, pero marica No, no, no Entremos en esa disertación Ustedes son más de Amigos Secretos ¿Cierto? Pero es que eso hay que Eso hay que hablarlo A mí me gusta más Amigos Secretos Para mí el Amigos Secretos Es un gran juego No, es una porquería Él lo dice porque él es jefe Y en Amigos Secretos Le dice Ay, cambiemos Para que me salga el jefe No, a mí me ha ido Muy bien el Amigos Secretos El año pasado Me dieron un iPhone En la oficina Y todos pasando hambre Marica Usted se ha dado cuenta Cuando usted le sale A mí me puta Es cuando piden vaca Pues que Que empiezan ahí Vamos a darle un iPhone Al jefe Que lo meten a uno Entra a cada uno 700 mil pesos Marica Sí Marica Como así Pero yo ayer que cumplí año Te di la carpeta De los contratos Y todo el mundo Me llegaba a saludar Y yo ¿Qué me trajiste? La manzana, lástima Trabajo hasta hoy Marica Yo trabajaba vendiendo Medicina prepagada Aquí en Colsanitas Jue puta Y cada mes Era como 8 personas Que cumplían años La jue puta cuota Yo decía Estoy trabajando Es para pagar cumpleaños Marica Que la cuota Que la cuota Lo que usted dice Marica Uno en el bus Así pegándose la ventana Bueno Lo que importa Es que el jefe Disfrute ese iPhone Marica Pero es que septiembre Es un mes bastante particular Porque en septiembre Se siente que Ah no ¿Cuántos nacimos en septiembre Los que estamos acá? Ah yo pensé que era más Porque nos hicieron en diciembre O sea Y todos los que nacimos en septiembre Somos aguardienteros Nos gusta el chicharrón Buñuelo Sí, cierto No Pues yo creo que a mí me hicieron En un estado de alicoramiento alto Yo no creo que mi papá Ya nos hablaba por la mañana Bueno mi amor Esta noche Después de la Eucaristía Pleno 31 Hay una borrachera Tan hijueputa Sí ¿Y qué me dicen los hijueputas Que no respetan El valor del regalo Que dicen No, 50 mil Y dan una pulsera de Pandora Y uno Este hijueputa ¿Por qué? ¿Sí les ha pasado? No, pero es que O sea Depende de quién le salga Si usted le sale La vida que le gusta De la oficina Tome su botella Con escarcha Saca las sesantías Para poder agradarle A la pelada Claro Marica Pero imagínese Bueno Y vamos a destapar A Germán le tocó Marica Y Germán Tocó tu boca Y con el borde De los dedos Un poema De De regalo Y la vieja ¿Y mi regalo? No pues Era un poema Con eso yo A mi esposa Hace 11 años Me la levanté Lo que pasa es que también Muy de malas Unos y en la oficina Le sale a un man Como Germán En el amigo secreto O sea Germán y yo Trabajamos en la misma compañía Y cuando jugamos Amigo secreto Yo soy diosito Yo sé que le ha cagado Pero que no le salga Germán Pero tengo Tengo una razón Muy válida Esos son fechas Comerciales Es pura excusa De tacaño Me pillase Bueno ¿Qué más tiene Por ahí Flank? No pero de la libreta Ya te colaboro Vinimos a trabajar Creí que seguía Hermano Pero bueno Oye ahorita Leemos lo que nos envía La gente Por el World Wide Web Me parece que hay un momento Que es muy trascendental Incluso me podría Asegurar Que más allá De la culiada Dormir con alguien Uff Magica A mí eso me parece decisivo Que uno si se entienda Para dormir Porque cada uno Tiene sus mañas ¿Sí o qué? Y esa Y ese Pues yo no de ustedes Pero yo soy muy Encima De dormir encima De pasar la piernita De abrazar Y el bochorno Y a veces No pues que yo vivo en Medellín Y Padre que a veces Encajar con la otra persona Hay personas Así o qué Que uno como que no hace esfuerzo Y como que encaja Súper bien Y hay otras personas Que Por ejemplo Hay una cosa Que durmiendo Marica No puedo con eso Cuando le ponen Como la cabecita acá Y el pelo está Así Que hay como cuatro Hijueputas pelos Que Hay uno que empieza acá Y empiezo a buscar la nariz Que uno Mientras ella duerme Uno aplanchándole el pelo Y uno Hijueputa Pero Marica Pero es que Muy desesperado Por ejemplo Entenderse en cucharita Es muy fácil En cucharita Si usted no cae Cucharita Marica Ahí no es Pero cuando usted Logra dormir de frente Con la persona Eso es Eso es otra liga ¿O no? De frente Sí ¿Vos dormís de frente? Esa es difícil ¿Cama sencilla? Ahí sí El momento romántico Marín Usted es director Del programa Compró Otra hijueputa En cama No De verdad Nadie duerme de frente Acá Marín Véndase iPhone No No O sea La dormida de frente Es otra liga O sea Si usted cuenta Con una persona Con la que se entienda Durmiendo de frente Marica Eso es No Cierto Pero dormir de frente Ya me pare Muy invasivo Marica Como que Uy Ustedes no se han asustado Por ahí a las Tres Y te trae Tres de la mañana Que es la hora Del diablo Cuando uno Como que Medio le da Por abrir un ojo Y la otra persona Está ahí Y uno ¡Ah! ¿Usted por qué Tiene los ojos ¿Sabías? Pero uno Como analizándole La dormida Y uno Marica Respetame Pero también Uno O sea Está de frente Y uno se da cuenta Que está muy enamorado Porque la vieja Está así Eres hermosa Marica Esa es El ronquido También me parece O sea Yo sé que el ronquido Genera Pero Marica Tiene que reconocer Hay mujeres Que roncan De una manera Y a uno Le parece increíble Que la personita Que uno Sobó Consintió Se convierta en eso A las dos horas Que Mira Y que Tiene pandito Y digan Marica Pero 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 lo mismo pasa Cuando La vieja ronca Y ustedes Ronca tan lindo No No Nadie admira El ronquido Y nadie A mí Hay ronquidos Que a mí me han gustado Y me tiene cara De roncadorcito Si o qué Doble De doble De doble turbina Amnida de sueño Y de chiquito Por arriba Y por abajo No mentiras Es presurizante No mentiras Por arriba No ronco Ahí acá en la lengua No pero La verdadera dormida Gracias Gracias Dele un moscomiul Al hermano Que aplaudió Allá Hermano Por favor Llele un moscomiul La verdadera dormida De la relación Que va a funcionar Por siempre Es ella mirando para allá Y yo mirando para acá No Ahí no es Muy frío Ahí esa es la mejor Al principio No está así Todo agarrado Y todo Uy Germán Es un ejemplo Es un ejemplo Vuelva a ser el ejemplo Es que me cogió No preparados Vuelva a ser el ejemplo Y aunque uno viva En Medellín Como Fran En la montaña Un momento Uno se acalora Y ya cuando uno Va a dormir en serio Mire para allá Yo miro para acá Y todos felices De nada No, no, no Pero también Hay otro Hay otro punto polémico Yo no tenía más fea Bucaramanga Pero veo que acá Bueno, no hay romántiques Yo todavía duermo En la mitad de mis papás Pero me han costado Uno así Mamá ¿Por qué me estás mirando? Pero acá viene algo Polémico No, pero me parece Sanador con el tiempo Marica Normalizar Que cada uno pueda dormir En otra cama Uy, eso es espectacular Bueno Sobre todo cuando uno llega tarde Después de haber estado Con la novia A la casa de la esposa Mi amor Plan tranqui hoy O en otra ciudad Pero sí Dormir en otra cama De vez en cuando Me parece bien No Lo están haciendo últimamente Las parejas Cada una Vive en su apartamento Para que la relación Funcione mejor Pero discúlpeme No sé si soy muy clásico O qué Pero si a usted No le dan ganas De dormir con la persona Que usted ama Esa persona no es Pero es que no todos los días Usted no todos los días Quiere culear Pero no importa Es que el amor No es culear No Marica, qué divino Soy un clásico Soy un romántico Ya no los hacen de ese Es un romántico Estamos descontinuados Hace rato Marica, hay una cosa Que me parece muy romántica Y esto es mi lado Más cursi Yo no sé si les pasa Que a veces uno así Como que se va a voltear O estira uno la mano Y busca la de la otra Y se queda dormido así Eso es Eso es bonito Eso me parece Eso ¡Puta! Delicioso Como que inconscientemente Usted busque la mano del otro Y los dos profundos Y a veces cuando uno Hay nada que encuentro la mano Esa no es la mano Pero hágala Pero inconscientemente Cuando uno está buscando la mano ¿Por qué siempre me chupa esa mano? Ay, es que está muy oscuro No, pero esa caricia A las dos de la mañana A las tres de la mañana Es... Uno está como dormido Pero uno siente el agarradito Y uno duerme Lo malo es cuando uno vive solo Pero... Marica, pero le digo una cosa, flaco ¿Quién me cogió la mano? Ay, amor Ay, hijo de puta Dos años soltero, amor Y uno... Uno alirio, el portero ¿Qué hace aquí? Para, Anabel Ya Marica, pero le iba a decir una cosa O sea, si yo llego a coincidir Porque uno siempre Buscando el amor De pronto a veces llega A... A... A playas que no son las de uno Disculpenme Si a veces soy romántico Soy un poeta Este le quiere tumbar su poeti Soy músico también Entonces por eso no entendemos Pero entonces O sea, si a mí me toca una vieja Que me diga Marica, yo soy más De dormir en camas separadas Yo me levantaría Por ahí tres de la mañana Mi amor, tengo miedo Pues no es lo que usted diga Con la verga sí Mi amor, tengo miedo Y ella dice ¿Te lo saco? No, pero tengo miedo Ay, marica Oye, ya Hazlo con miedo Si te da miedo Hazlo con miedo O sea Eso es un mantra de vida Si te da miedo Hazlo con miedo Es que no hemos leído Nada de lo que nos mandan Por internet A ver, porque además El tiempo se está acabando La moneda ya se... La moneda está llegando A su final Habla como un comentarista Sí, de verdad que sí Aprovechemos el tiempo Que en serio ya Nuestro productor Le pasó a mi empresa El año pasado Tengo un negocio De pijamadas infantiles De pijamadas infantiles Así Y el año pasado Me contactaron Para una cotización Como es costumbre Pedí los datos Temática y lugar La persona que cotizaba Me dio toda la información Menos el lugar Que quería Con temas de corazones Bombas Solo un TP O sea Una carpa infantil Y yo seguía pidiendo La dirección Para calcular El valor del transporte Y... Y el envío Y lo envía Y lo evadía Ah, y lo evadía Mi empresa monta El campamento en la mañana Y recoge al día siguiente Resulta que el caballero Que cotizaba pijamada Quería que dejemos El campamento En un motel No quería pijamada infantil Sino romántica Y así escribió romántica Yo solo pensaba Y al siguiente día ¿Cómo llegamos a recoger El montaje? Ja, ja Permiso ¿Se visten porfa? Ya debemos llevarnos El mobiliario Salir Y prenderle fuego A esas cositas Oiga, pero Eso sería un machetico Moteles con jardín infantil Mi amor Vamos a motel Y dejamos los niños En el jardín Pero fuera de charla Y la vieja ¿Y por qué no me los dejas En la cara? El hermano Alberto Ahí está su mamá Hola Voy con otro El día de amor y amistad Mi ex Entre paréntesis Mal parido Pero eso es redundante O sea No, pero ella lo dice El día de amor y amistad Mi ex mal parido Llegó a mi casa Me dijo que si salíamos A celebrar Pero que primero Por favor le prestara plata Porque necesitaba Comprar unos medicamentos Para el papá Supuestamente Se fue a comprar Los medicamentos Mientras yo me arreglaba Se demoró Se demoró como tres horas Luego llegó a recogerme Y me traía una rosa Y yo matada Con el detalle Romántico Pagado por ella Salimos a celebrar Yo pagué todo Y el lunes siguiente Me enteré Que le había llevado Un ramo de flores Monumental A la otra Con mi plata Y a mí me llevó Una rosa Seguramente Se la encimaron Por la compra El ramo Venga Yo les hago una pregunta No le digo a la otra ¿Perdón te robó esta? Que es para Es para la del regalo Yo les hago una Yo les hago una pregunta Si una vieja Los invita a salir a ustedes Y paga todo ¿Es que se los quiere comer? ¿Quién pagó el perro? Uy pero a mí Es muy bonito Cuando la vieja paga moteles Un detalle Usted no es de que uno Le vuelve a parar Cuando llega la cuenta Y ella dice Que yo pago No pues yo pago La adicional Porque se vuelve a parar Esos tipos de detalles Excitan mucho La verdad Claro Sí No pero Bueno no 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 Eso no lo puedo decir ¿Qué? Ah Ese siempre cohibe No porque entonces Lo tachan a uno de superficial Que no se lo piensan En el físico Pero Digamos algo bien pasado Que no mostremos en YouTube Pero lo decimos acá Polémico Algo pasado Sí Allí Hablo de tierno Allí ¿Qué he hecho? No 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 Que o sea Normalmente una vieja muy buena O sea Cambiando la historia No 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 Por eso no O sea Una vieja muy buena No invita a un feo A moteliar Ella sí Usted nunca ha invitado a moteliar Y pero ¿Por qué pone esa cara? No Sería un bonito detalle Levante la mano Las mujeres que han invitado a moteliar A sus compañeros sentimentales Bien Uy valórenlas Ah pero es que son muy poquitas ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Tres? ¿Cuatro? Ay la mamá de Germán levantó la mano Mira ¿Y qué? ¿Que no fue con el papá? Hueputa El día que hagamos este show En Miami Va a voletear a los padres No 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 Marica es que no O sea De verdad Eso nos enamora Háganlo Hoy Hoy díganle Una que otra vez Sí marica Vamos a moteliar esta noche Háganlo A mí me excita más Que me paguen un arriendo Un mes Un mes Nomás Lo que podemos culiar en mi apartamento En un solo mes ¿No sería un detallazo? Su mamá caga la risa Esta Pero Conectadísima Yo no miro para el lado Ustedes saben que Germán salió Perdón Germán Germán Ustedes saben que Germán salió Del apartamento de los papás Prácticamente a los 41 años ¿No? Y le dio duro Germán Uy marica Claro Uno solo con esta Enfrentado al mundo Todos los peligros No marica Y tan bonita la mamá Ay de hermano Que llegó Y yo No vengo a ver al niño Que Que está con su emprendimiento Y es que Que pecado pues Uno Apoya a los hijos Estén lo que estén Un aplauso Para doña Virginia Por favor Uno diciendo Mamá Aguánteme otro año Que en serio Se vienen Cositas Oiga Tengo otra cosa El amor Ustedes Algún día Algún día Le ha pasado Que están enamorados De una mujer Muy enamorados Pero ella tiene pareja Y la vieja le dice Terminé con él ¿Sabes qué? Tenías razón Ese man no me convenía Y el man escuchando Ah no Es que el man Está al lado de ella En las últimas ocho relaciones Pero no le ha tocado turno Y entonces la vieja le dice Terminé con él Tenía razón Ese man no me convenía Pero mira que ahora Me estoy hablando Con otro man Y uno ahí Uno allá con el peluche Metido en el bolso Con un letrero que decía Ahora sí quieres ser mi novia La vieja diciéndole a uno Oye ¿Por qué tienes carcaca En la cara? Y era Orlando el Romantic O sea Uno muy enamorado De una persona Que usted espera su momento Pero cuente su historia Analicemos eso Tengo una historia Muy bonita para contar Es que no sé si ya la conté No importa Tenía una novia Con la que yo pensaba Que íbamos a durar para siempre Yo tenía 17 años Marica Mi primera novia para siempre Ya tiene cuatro nietos El amor Mi primer amor de la vida Tiene cuatro nietos Está joven ¿no? Ya está esperando Ella me dijo que yo No estaba siendo muy especial Y Y yo me puse a pensar Ya vamos como un año y medio Pero en serio era un amor juvenil Y entonces dije Voy a tener un detalle con ella Fui y compré una cartulina Y le escribí Te invito a almorzar Te invito a almorzar Pero para eso no hay que comprar cartulina Hasta el mando de la botella Está diciendo Uy que principiante Y conseguí una botella De este papá Un botellón de agua Un botellón de agua cristal El que es así Se le fue lo del almuerzo En la propuesta No te preocupes amor Yo llevo los toppers No, no, no Póngale cuidado Era porque quería tener Un detalle diferente Entonces era una propuesta Almorzar En una cartulina De 120 por 120 Y le compré un ramo La normal de cartelera Le compré un ramo de flores Envolví la cartulina Y me fui a esperarla Porque ella salía Como a las 7 de la noche De clase de yoga Y yo me quedé como una hueva Una hora ahí afuera Esperándola Y luego se fueron Todos los estudiantes Y yo Disculpe Tal persona No voy a decir el nombre Norma Disculpe Norma No, ella no vino hoy Y yo Ay, hueputa Y entonces Y yo la llamaba Y no me contestaba Y no me contestaba Llamé a la abuelita Como 5 veces Para saber si había llegado A la casa Fue la única vez Yo tenía un Huyeputa Yo tenía un tigrismo Tigrismo es cuando Están los tigres Así en las aulas Que Ansiedad Llaman Lo llaman ustedes Creo Huyeputa Es la primera vez Que he hecho Más de 50 llamadas A un celular Emputado A los 17 Usted tenía celular Algo no me cuadra No, no, no No lo sé Rick Y que salió En clase de yoga Le voy a contar Lo peor Yo no tenía celular Me fui hasta una esquina Donde había una señora Con una cadenita Y yo era Marcándole el celular De la señora Y no apareció nunca Y dije Huyeputa Me voy a parar En la puerta De la casa De ella Esperarla Que llegue Insisto Germán Esa vieja Se perdió Un partidazo Huevón ¿Cierto? Más las carteleras Que estuviera haciendo En este momento Pero quiero ver Quién la va a deparar Los domingos Por la noche Con la cartelera No Tiré la cartelera Al piso La arrugué Y las flores Era como un escenario Para que viera Lo Lo emputado Que yo estaba Y me cuadré Así en la banquita Y se bajó En el bus Y yo Huyeputa ¿Usted dónde estaba? No, es que imagínate Que boté la billetera Y mi amigo Juan Carlos Me dijo Que él me prestaba plata Pero que lo acompañara Cañaveral A comprar zapatos Y yo San Francisco Lo hubiera llevado A San Francisco Y Ya tiene cuatro hijos Con Juan Carlos No, pero Yo me acuerdo Lo que sentía En ese momento De yo Y ella No, y yo Pero el celular Le he llamado Con Gilberto Es que ayer Me le cambié Estaba con unos amigos Y le cambiaron el timbre Entonces yo no sabía Que era mi celular Que estaba sonando Y yo Bueno, te creo Esta vez ¿Ustedes le creen A Germán Esa historia Está echando? ¿Usted no cree Que yo hice eso? No, pero es que Me gusta que piensen Que no sea tan marica Marica, pero Esa historia mental De teléfono público Digan, no Y yo En el teléfono público Uy, yo hice una vez Una escena en teléfono público Y eso se ve muy pobre Por favor Cámbienme este billete De 50 pesos En moneda De 5 Me tocó Teléfono público De 5 y 10 pesos Pero uno podía colgar Ese teléfono Con cevicia Porque Porque era todo duro Y se caía Y como tenía Una cadena Aquí abajo Así Oiga, para irnos O sea, estamos de feria En Bucaramanga No queremos quitarles Mucho tiempo Ustedes seguramente Tienen planes De pronto Algunos van a regalar Botellas con poemas Otros Otros poemas Sin botellas Otra mamita Cuando salgamos Te doy unos poemas Que me ocurrieron Muy bonitos El otro Oye, te tengo Te tengo la salchicha Pero no tengo El pan del perro Cosas así O sea, les hago una pregunta Y respondan de verdad Germán O sea, si ustedes Respetan este público Maravilloso de Bucaramanga Le hablan con honestidad Julio, que hemos tenido Ustedes hoy están depilados Siempre Ay, el flaco es que Yo me depilé con láser Uno nunca sabe Cuando le cruce una holga Por ahí Bueno, el de irnos El de irnos, flaco El amor me pone muy chimba Pero hay ciertos detallitos Que no me cuadran tanto Uno de ellos es Las parejas que compran La misma pijama O el mismo traje de baño Ay, eso me gusta No sé A mí me gusta A mí también me gusta Es como la gente Que tiene la foto De perfil con la pareja Me parece En la cédula Eso es alguien Que lo De mal gusto ¿Y por qué no quiere Salir conmigo Haciéndole peor Reclamo en la registraduría? Pero una persona Que tiene foto De perfil con la pareja Es porque está recién pillado Mi amor, ¿tú crees Que si yo tuve algo Con esa tal Cindy No, pero por lo general Es la mujer Que sale con el man Es raro ver al man Con la foto No, por eso O si usted Si el man Tiene foto con la vieja En el celular En redes sociales Lo pillaron ¿Usted cree que yo tendría Con esa Cindy En la oficina? ¿Cero? Cindy peligroso Esa es una gata ahí Esa es una loba Toda buscona No, no, mi amor ¿Hay alguna Cindy? A mí la Cindy Igual A mí la Cindy Me gusta también Y han hecho grandes cosas Por mí también Les hago una pregunta Para terminar ¿Ustedes creen Que el amor Se hace? Está hablando Como Juan de Igualvira ¿Ustedes creen Que el amor Se hace Y la amistad Nace? ¿Sí? No, tenemos El ojo de la noche El ojo de la noche No lo tenemos Pero Podemos buscarlo En Bucaramanga Esta noche Que estamos Acá El amor nace No, el amor se hace Y la amistad nace Hacer el amor Pero marica A usted no le parece Que de verdad Yo lo siento Yo siento que el amor O sea, cuando usted Culea Rico Usted se enamora Usted es como que Wow, estoy haciendo Estoy construyendo Este universo Pero usted mismo Pero cuando usted Culea o la otra persona O sea, cuando hay Encoñe por medio Es que, weón Yo de verdad Es que usted es El que está calificando Está diciendo Cuando usted culea Rico O sea, está diciendo Que vos culeas muy bueno Y te enamoras No, no, no O sea No te enamoras Somos un conjunto Somos un equipo Un olón No, no Pero de verdad O sea El amor Para mí El amor Se construye a diario Se hace Soy romántico O sea Nos hizo la pregunta Para responderla a él Ah bueno Bacano, marica Chévere conocer su opinión Cualquier cosa Voy a estar en este rincón Del amor Ustedes que opinan Del gusanero De la oficina Que dice Hay que hacerle el amor A la amistad Uy Ese es muy perdedor De verdad Y tigre puta bobo Ese es el que hace Botellas con poemas Amigo Muchas gracias Somos el método Arjona Project ¡Sobrimos! Hacer una canción Hasta aquí El método Arjona Project ¡Sobrimos! ¡Sobrimos! ¡Sobrimos!